Después de visitar los túneles de Taninga que les mostramos en el vídeo anterior ahora sí seguimos rumbo a Huerta Grande. Esta es la ruta provincial número 38 desde los túneles de Taninga hasta Huerta Grande son aproximadamente unos 180 kilómetros. En este trayecto vamos a pasar por varios pueblos y ciudades que vamos a visitar en nuestra estadía por el Valle de Punilla. Llegamos a Huerta Grande. Este es el departamento que alquilamos en un complejo en este lugar. Tenemos el living, bastante amplio, con cocina integrada. Tenemos la cocina por este lado. Una pileta con microondas, todo lo necesario para pasar una estadía aquí en este lugar. Tenemos el baño. Vamos a pasar a la habitación con una hermosa vista del Valle. Ahí la tenemos a Shani disfrutando de este lugar. Vamos a dar la vuelta por acá. Una parrilla para disfrutar de un buen asado. La tarde estaba completamente despejada y como habíamos arrancado muy temprano decidimos descansar el resto del día. Recorrer el complejo y disfrutar de las instalaciones. Por lo que decidimos terminar así nuestro primer día en el Valle de Punilla. El día de hoy vamos a recorrer Villa Yardino. Arrancamos visitando el circuito religioso que pasa por varias iglesias. Pero sin lugar a dudas, una de las imperdibles son la Capilla Nuestra Señora de la Merced, la Gruta y la Capilla de Nuestra Señora de Lourdes. La Capilla Nuestra Señora de la Merced se encuentra en la zona de la Cañada. Se construyó en 1770 y la precede un cementerio colonial. Su fachada es simple, tiene muros de adobe de 80 centímetros y pisos de ladrillo y algarrobo. Se destaca por tener dos altares. El primitivo se encuentra detrás del actual, pero lamentablemente no lo pudimos ver ya que se encontraba cerrada. Este, sin lugar a dudas, es un lugar con mucha historia y es muy interesante para visitar. Es de fácil acceso y está aproximadamente a 15 cuadras del Centro Comercial. Arrancamos nuestro día visitando la Capilla de Nuestra Señora de la Merced, más precisamente en Villa Yardino, en el Valle de Punilla y ahora vamos rumbo hacia la Gruta. A pocos metros de la Capilla Nuestra Señora de la Merced, está el acceso a un pequeño cerro, donde se inicia el vía crucis, que luego de una corta caminata de ascenso, nos lleva a la Gruta de Lourdes. ¡Suscríbete al canal! La Gruta La Gruta fue construida en 1942 por los fundadores de la localidad. Vamos a contarles que la Gruta se encuentra más o menos a 400 metros de la Capilla de la Virgen de la Merced. Es una subida, pero no presenta ningún tipo de dificultad, así que cualquiera lo puede hacer. A un costado de la Gruta sigue el camino que haciendo muy pocos metros de ascenso, nos lleva a uno de los principales puntos panorámicos de Villa Yardino. Desde aquí vamos al centro para seguir con el circuito religioso. Esta es la Capilla Nuestra Señora de Lourdes. La construcción de la Capilla se pudo realizar gracias a los aportes de la familia Yardino y a la colaboración de las fuerzas vivas de la entonces incipiente población. Su fachada, al igual que su interior, poseen un estilo simple. En la parte superior de la puerta de ingreso, posee un rosetón con un colorido vitral. Aquí descansan los restos de los fundadores del pueblo. En Villa Yardino existe otro circuito recomendado, que es el Paseo de los Artesanos. Se trata de un trayecto serpenteante, de ripio, de aproximadamente nueve kilómetros, que conecta Villa Yardino con la localidad de La Cumbre. En el paseo encontrarán gran cantidad de locales de artesanías, tejidos, productos regionales y locales gastronómicos para disfrutar durante el recorrido. Todo esto en un ambiente con mágicos rincones, en un entorno muy natural y colorido. Para los que disfrutan de pasar un rato al aire libre, tienen en Villa Yardino muchos lugares en los que se van a encontrar rodeados de naturaleza. Seguimos recorriendo otra de las atracciones de aquí de Villa Yardino, en el Valle de Punilla, el Molino de Tea. Sí, el molino hoy es un mirador, pero antes en la antigüedad estuvo en uso. Este molino fue el primer símbolo turístico de la villa. Hoy nos ofrece un lugar ideal para disfrutar de su belleza y su entorno natural. Otro lugar para disfrutar del aire libre es el dique y reserva natural El Portecelo, que se encuentra sobre el río San Francisco. Muy cerca de aquí también pueden encontrar el Balneario Municipal. En este lugar conviven ejemplares vegetales como juncos, carquejas, totoras y especies animales como tortugas de agua y aves, entre las que se destacan las garzas y los patos. Aquí se permite la pesca con anzuelos pequeños. El dique es de mediana dimensión, embalsa las aguas del río, dando al lugar un encanto muy especial. Otro lugar que es un escenario perfecto para disfrutar de una tarde de sol o simplemente disfrutar de su tranquilidad, en compañía de unos mates o un picnic, es el Balneario del Arroyo Los Quimbaletes. Este balneario posee una serie de pequeñas cascadas que son un sello característico de este lugar. Se encuentra a tan solo 20 minutos del centro y sin lugar a dudas, aquí se puede disfrutar de la paz y la armonía de este bonito entorno. Desde el ingreso a la localidad, se observan flores y plantines que nos conducen a su calle principal. Esta villa serrana es también conocida como el Jardín de Punilla. Está repleta de flores y árboles en cada uno de sus caminos. Este hermoso reloj floral es el símbolo de la comuna. Desde acá, nos despedimos de Villa Yardino. Son varios los motivos para visitar este hermoso lugar. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. ¡Gracias!